Música Bienvenidos al Giojón Global News, el resumen semanal de noticias del Chonilgu. Luego que la Madre Verdadera bendijera a la Comunidad de Familias Bendecidas con el nombre de Sagrada Comunidad de Janul Pumonim o Sagrada Comunidad del Padre y Madre Celestial, como prefieran, se realizó en todas las misiones un servicio dominical de lanzamiento de la Sagrada Comunidad, iniciando un nuevo curso de 7 años para el arraigo del mundo celestial. En este resumen compartimos imágenes del lanzamiento principalmente con lo ocurrido en la Iglesia Chonón, que es la Iglesia de la Sede Internacional. Veamos entonces el informe. Durante la celebración del sexagésimo aniversario de la Santa Boda, la Madre Verdadera bendijo a nuestra institución con el nombre de Sagrada Comunidad de Janul Pumonim. Nombre que puede convocar a la humanidad bajo Dios y da inicio a una nueva historia a fin de arraigar y legar a la posteridad la cultura y la tradición del Chonilgu. Un pueblo de Sagrada Comunidad de Janul Pumonim. No, no, no. No, no. La Madre anunció que para el año 2027, cuando se conmemore el sexagésimo Día de Dios, Janul Pumonim ofrendará el Día de la Apertura del Cosmo Celestial sobre el fundamento concreto del establecimiento de un mundo unido bajo Dios e instruyó a realizar globalmente un servicio dominical inaugural. El servicio de la Iglesia de la Sede Internacional, conducido por la señora Chong Wenzhou y el director general Yun Yong-ho, fue atendido por 340 miembros cumpliendo fielmente todo el protocolo de prevención del COVID-19. La señora Chong Wenzhou, secretaria de Presidencia, leyó el mensaje que la Madre compartió recientemente durante la celebración del aniversario de la Santa Boda y dio testimonio del sufrido curso que vive la Madre brindando lo mejor de sí y, como suele decirse, dando la vida. Amén. 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 El director general de la Sede Internacional, Yun Yong-ho, compartió reflexiones sobre el significado y el valor de la victoria del reciente curso de siete años y de los eventos en torno al centenario. Se refirió también a la misión del chombo, que significa tesoro del cielo. Amén. 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 3 가정, 12 가정, 36 가정, 72 가정, 124 가정 그리고 433을 직접 보여주셨잖아요 그 노정을 따라가면 너희들이 종족의 메시야, 참부모가 된다 그것이 천보다, 종주다, 신종적 메시야다, 축복을 해주셨잖아요 그러니까 어머니께서 올해 뭐라고 주셨습니까? 천부에 등재된 축복 가정은 천국 백성의 완성이다 우리가 해야 될 사명입니다 전화와 ¡v 모든 제도를 도전하는 환상의 전환을 도전하는 조사입니다 엑무보는 예언을 받을 때 우리 아버지가, 하나님의 이산화는 western에서 독생자, 독생여인, 참부모 cian 부모를 통해 아버지 하나님 어머니 하나님이 이 상을 완성하시어 하늘 부모님으로 인류의 종적 cian 부모가 되는 것이다 이것이 하나님의 소원이십니다 그리고 2027년은 천일성전 하늘 부모님의 성전인 천일성전에서 하나님의 날이 아닌 하늘 부모님의 날을 봉헌하시겠다 실체적 예물을 가지고 이것이 나의 지상의 마지막 섭리이다 아주입니다 여러분 마지막 7년 노정을 어머님은 어려운 성체로 걸어가려 하십니다 저희들이 해야 될 일이 무엇이겠습니까 이제는 저희들이 어머님의 등을 밀고 양팔을 부여잡고 어머님을 모시고 이 7년 노정을 걸어간다면 하늘 부모님이 저희들이 역사하실 것이라 저희들이 믿고 저희들이 확신합니다 감사합니다 저희들이 있다면 저희들이 많으실 것입니다 La promesa de los presentes a cumplir la Sagrada Tarea del Arraigo del Mundo Unido Bajo Dios fue elevada a Jan el Pumonín. A la misma hora, el servicio inaugural de la Sagrada Comunidad era conducido también en las cinco subregiones de Corea. El reverendo Li Guizong, que condujo el servicio en Chombo Kung, pidió que, así como el padre luchó solitariamente para cumplirle a Jesús lo que le faltó hacer, comprendamos el corazón de la madre en su sufrido curso para cumplirle a Jan el Pumonín todo lo que el padre no terminó de hacer en esta tierra y llamó a que cumplamos nuestra misión como Chombo, como Tesoros del Cielo, en esta era de la Sagrada Comunidad. Por otra parte, el servicio dominical inaugural fue conducido en las diferentes regiones de acuerdo a su zona horaria y realizado vía internet a causa del protocolo a cumplir por la pandemia del COVID-19. El reverendo Tokuno Eiji, director de la actividad en Japón, transmitió por internet profundas palabras sobre la era de la Sagrada Comunidad de Jan el Pumonín, aunando el sentimiento y la determinación de los 100.000 miembros que acompañaron la transmisión. En un millar de ciudades de los 50 estados de Estados Unidos, cerca de 10.000 miembros compartieron el servicio inaugural, acto que tuvo el inspirador sermón y la conducción, tanto del reverendo Kim Gi-hun como del presidente de Mian Dongli, y además fue presentado el equipo médico que batalla en primera línea con el COVID-19, equipo que recibió la gratitud y el aliento de la congregación. También en el Asia-Pacífico, región donde 2.000 miembros hicieron una condición matinal de lectura online de 40 días, unos 10.000 miembros participaron del solemne servicio dominical inaugural y se determinaron a seguir las palabras de la madre y capacitarse para poder conducir a multitudes en el futuro cercano. Unos 10.000 miembros africanos de 780 regiones de 40 países, felices de poder tener nuevamente un evento oficial, compartieron por video conferencia su resolución y determinación a hacer un nuevo comienzo y a obtener una resonante victoria en 2027. El Servicio Inaugural Europeo, acto que fue traducido en simultáneo a ocho idiomas, contó también con la participación de cerca de 10.000 miembros, destacándose en la presencia de clérigos de la religión Sikh, católicos, protestantes y budistas que recibieron con beneplácito el nuevo nombre de la Sagrada Comunidad. Hubo además una sesión de lectura de las Escrituras Mundiales y se realizó el acto de puesta en acción. Tres días después de los servicios dominicales de lanzamiento en las regiones, personal de las 11 organizaciones de la UPF y embajadores de paz en un total de 800 miembros de todo el país, acompañaron en vivo por Internet el acto de puesta en acción de la UPF 2020 por la Sagrada Comunidad de Janol Pumorín y el Arraigo del Mundo Celestial Unificado. Previo al acto se realizó la premiación del concurso de impresiones de la lectura de la autobiografía de la Madre Verdadera, momento en que los participantes pudieron grabar en sus corazones las emociones de verdadero amor transmitidas en el libro. Luego se leyó el mensaje que la Madre dio el pasado 8 de mayo, seguido de un informe del secretario general Lee Hyun-yeon y las palabras inspiradoras de la presidenta Moon-yeon Ah. Para concluir, se realizó el acto de lectura y exclamación de la resolución de los dirigentes de las organizaciones provinciales bajo la UPF, dispuestos a armarse de fortaleza y valentía por la Sagrada Comunidad y el arraigo de un mundo unido bajo Dios. Hoy tenemos espacio para algunas noticias de las misiones que están superando esta pandemia con el espíritu del verdadero amor. En Corea, patria providencial, luego de la reciente reunión especial por el sexagésimo aniversario de la Santa Boda, primer evento oficial tras meses sin actividades, se condujo el seminario especial Chombo. Debido al protocolo de prevención del COVID-19, solo los 128 miembros del centro de entrenamiento estuvieron presentes en el seminario de liberación y bendición, en lugar de los 800 inscriptos. El personal brindó el máximo de su devoción en sus oraciones y en las sesiones de Chan Yang para así liberar y bendecir a los ancestros de los inscriptos. En abril se inició la Escuela Cibernética de Liderazgo del Mesías Tribal Celestial 2020. Esta academia de la sede internacional introdujo la educación para mesías tribales online con una plataforma cibernética por instrucciones de la Madre Verdadera y en este caso, el programa se desarrolló para 12.000 miembros a cargo del educador itinerante Kil Yon Hwan. Los programas se conducen en japonés, inglés, francés, tailandés y español y una vez aprendido los 12 temas esenciales de la educación, se lleva a cabo una tutoría para mejorar el desarrollo del trabajo en el campo de acción y asegurar el éxito de los mesías tribales en sus misiones. La ciberescuela de líderes se ha instalado en Latinoamérica con el propósito de capacitar en el mesianismo tribal a las familias bendecidas. Las inscripciones se llevan a cabo por medio de los directores de la academia de cada región y subregión. Apelamos desde aquí a que participe el mayor número posible de familias y mesías tribales en esta escuela cibernética que surgió del amor, el interés y el aliento de la Madre Verdadera para con ustedes. En ocasión del Día de la Madre, la Federación de Mujeres llevó a cabo el evento El Alimento es Amor y es Vida. Mediante una plataforma online, la vicepresidenta Sinios, Son Jin Moon, exhibió para un centenar de líderes de la federación los platos preferidos de los padres verdaderos, citando al padre en que el alimento es amor y compartió con ellas el amor de sus padres y los esfuerzos que hicieron ellos para guiar a la humanidad hacia una vida sana y feliz. Esperamos que en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 en que se demanda un espíritu de verdadero amor, las familias bendecidas, herederas de la piedad filial a Dios, practiquen ese espíritu y lleven esperanza a sus semejantes. Hasta aquí el informe, cuídense y que tengan una buena semana. ¡Gracias!